Al aumentar la actividad edificadora en Río Negro, se hizo necesario la creación de las curadurías. En el municipio existen dos, y son las entidades que se encargan de otorgar licencias de construcción, tras evaluar los proyectos en los ámbitos arquitectónico, urbanístico, estructural y jurídico. Nuestra actividad, función o mandato es pedir las licencias de urbanización y construcción en el territorio del municipio de Río Negro y parcelación en el área rural, con base en el cumplimiento de unas normas establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Nosotros cumplimos esa función pública como particulares que somos. La designación de curadores en los municipios, la decisión la toman los alcaldes, de acuerdo a unos estudios que hacen en compañía con el Ministerio de Vivienda, respecto al volumen de construcción o de licencias que se vienen expidiendo en el territorio, la población también del territorio, y si el estudio toma la decisión de que se deben tener curadores, como mínimo deben haber dos curadores, que es lo que sucede en este caso en Río Negro. La responsable de la curaduría urbana segunda de Río Negro explica que otras labores realizan allí y cómo está compuesto su equipo de trabajo. También otorgamos conceptos de uso del suelo, es decir, si alguien va a colocar una cafetería, una peluquería, pues puede venir a la curaduría a consultar si ese uso del suelo es compatible con el Plan de Ordenamiento Territorial. En este momento somos un equipo de 16 personas, contándome a mí, hay equipo administrativo que tiene temas de gestión humana, de contabilidad, hay equipo jurídico, son tres abogados que nos acompañan en análisis de la normativa, de los predios, de las matrículas inmobiliarias que no tengan ningún inconveniente, y un equipo de arquitectos e ingeniero civil que hacen la revisión urbanística, arquitectónica y estructural de los proyectos. Asimismo, ambos curadores señalan dónde están ubicados, para que las personas puedan tener una asesoría gratuita que los oriente y les indique que deben realizar esos procesos de licenciamiento. Nosotros estamos ubicados en el edificio San Miguel, piso 1B, que queda aquí sobre la calle La Convención, a una cuadra del parque principal. Tenemos también los canales de comunicación de teléfono, que están disponibles en la página, y por ahí nos pueden contactar o haciéndose presencia en las oficinas de 8 a 5 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 7 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en el Centro Comercial San Francisco, local 302, no importa dónde se ubique o viva la gente, puede venir a consultarse acá. O sea, no por su ubicación, tiene que coincidir con la consulta en curaduría. De cualquier parte del territorio de Río Negro atendemos consultas. Cabe resaltar que las dos curadurías urbanas del municipio están celebrando por estos días su primer año de trabajo en el territorio, en su función de hacer cumplir las normas técnicas de lo que se construye en Río Negro.